Las finales en definitiva las juegan y las piernas las que no juegan, señoras y señores, griten conmigo, 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi, el fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos has regalado en estos últimos años, gracias Argentina, porque somos un país del fútbol, vivimos del fútbol, nos emocionamos con el fútbol. Nos vamos de lengua con el fútbol, relatamos con el corazón, nunca, nunca con falta de respeto, siempre con el alma, siempre con el corazón, no pudo ser en Chile, no pudo ser con Alemania, no pudo ser en Chile, en Estados Unidos, y fue con esta banda de pibes, con el Dino Martínez, con Leandro Paredes, con Lionel Scaloni, con una dirigencia permanentemente cuestionada, con Tapia a la cabeza, con el Ascensio Unido, la afa del fútbol y el fútbol es de los clubes, y a pesar de todo tipo de operación mediática, Argentina logra un título después de casi 30 años. Acompañarlos hasta las 7 y media de la tarde, un programa distinto, un programa atípico.